muy buenos días mis amigos de youtube aquí venemos pasando un banco de neblina afirma son las seis y media de la mañana acabo de entrar lo que es una una parte con bastante neblina vengo descendiendo tenemos ahorita 957 957 metros de altura ahorita andamos a 1300 metros de altura ahí vamos bajando y conforme iba bajando pues empecé a mirar bancos de neblina aquí hay que manejar relajadito tranquilo fírmale cada vez que se entra un banco de neblina se baja la velocidad y se encienden las luces ahí quedamos mis amigos a ver como a ver como se pone ahí delantito continuamos con la neblina fírmale tenemos en un área de 110 kilómetros por hora pero hay que darle relajado por la circunstancia no la circunstancia del clima así cuando cuando le toque a ustedes que entran a un banco de neblina hay que extremar precauciones ya sea que esté nevado o que esté lloviendo si están conduciendo cuando empezó a llover yo les aconsejo que se orillen unos 5 minutos está fuerte la lluvia se orillen unos 5 minutos en lo que se lava la carretera porque tiene la carretera es como grasosa aceitosa resbaladiza cuando cuando está seco pues agarra lo que es aceite si grasa a veces de que se le cae los carros a los trailers entonces cuando cuando empieza a llover pues se forma una capa resbaladiza entonces unos 5 minutos después de que de que está lloviendo intensamente pues la carretera se lava y ya las llantas tienen buen agarre afírmale mis amigos ahí con el buen comentario o la buena recomendación ahí quedamos mira ahí vamos saliendo ya del del banquito saludo para todos ustedes de parte de su compita tizoc laboril ahorita vamos a entrar allá a otro banquito de nieve de neblina digo ya ven que allá se mira ahí abajo ya se ve y podemos continuar miren ahí vamos a 967 subimos y bajamos un poco ok estos son los banquitos de nieve ahí estamos pendientes mis amigos 8 nomás suscríbase denle like comparta deje su buen comentario andamos por acá por el lado de baja california norte rumbo tijuana 8 nomás que nos vemos en el próximo y y y y y y